Bienvenido gente a una nueva sección en el canal de Jorge y Nacho Que se llama ¡Aprenden chamigo! En esta sección vamos a enseñarles a todos ustedes Cómo hacer cosas Exactamente, diversas cosas Y si el coactivo de mierda me ayuda Dale a hacer ruido Muchas gracias Básicamente son tutoriales, diversos tutoriales de distintas cosas Que vamos a estar enseñándoles a ustedes Así que presten mucha atención Y hoy Jorge, ¿qué le vamos a enseñar a la Gamebook? Les vamos a enseñar a lavar un auto Cualquier vehículo Podés lavar una camioneta Un camión Un colectivo, un tractor Un avión Todo, todo Si tenés un avión en tu casa podés lavar porque es la misma técnica Exactamente, así que bueno Hoy les vamos a enseñar la técnica correcta Que hay que saber para lavar un auto Así que bueno, vamos a ello ¡Dale play! ¡Aprenden chamigo! Lo primero que necesitamos para lavar Esta cosa Porque tiene mucha tierra, miren Necesitamos agua Y para necesitar agua Tenemos que ir a una canilla Como acá pueden ver Es una canilla que le metí Una manguera Una manguera Que tiene Pesa 4 toneladas Y tiene 5.000 kilómetros De longitud Si tiene una hidro es mucho mejor Pero como somos pobres Tenemos esta manguera Que tiene más años que mi abuela Así que conectamos Toda esta manguera Viste Que por cierto es muy corta En comparación a mi manguera Ya saben a que me refiero Y vamos a abrir el agua Abrimos Dejad el perro Nacho Dejad el perro Abrimos Todo Para que Todo el H2O Que sale de El servicio de agua potable Venga por la manguera Y salga por Bueno, todavía no sale Pero La manguera Que de ese redar Te cortó el chorro Me cortó el chorro No sale agua No sale agua Ahí está Está saliendo H2O Y necesitamos el agua Para mojar toda la carrocería Del auto Entonces Mojemos Cuando usan mucha agua Si no, no están cortando Porque no pagamos Así que Antes que te cortes Aprovechemos para Mojar toda la carrocería Mojemos todo Mojemos todo Mojemos todo No hay que tener miedo Mojar a tu hermano También Todas las ruedas Mira Todas las ruedas Y tenemos acá agua Donde hay Mucho barro Acá le guarda barro Las ruedas Las luces El vino Todo Todo Para que también Toma un poco de agua Tu vehículo Y bla Bueno una vez que Jorge ya le mostró Que hay que mojar toda la carrocería Tenemos que proceder al siguiente paso El siguiente paso Es Enjuagar Con jabón Puede ser jabón en barra O si no Como un producto Que nosotros los compramos Que es REVEGAL Lavacoche siliconado Para autos concentrados 580 centípetros cúbicos Este Sirve para Básicamente Tiene lo mismo Que el jabón Solamente que es siliconado ¿Qué significa eso? Preguntale a tu hermano Entonces Vamos a poner Una tapita Una tapita Una tapita Así entera Parece un jarabe Este para la tos Espectos En chervas y miel Ponemos así Y se me está llenando agua En realidad Tiene que ser menos agua Y tenemos que revolverlo así un poquito Revolverlo 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 Con la sopa Bueno así Hasta que espume Cuando espuma Significa que ya está Para poder Para poner En la carosidad Con el Número Se mira Bueno, una vez que ya pasamos todo este jabón siliconado por toda la superficie terrestre, queda una sola cosa, pero antes de eso voy a contarles una anécdota, no mentira, voy a dar una recomendación para que sepan limpiar mejor, bueno la cuestión es que esta silicona tiene jabón, que pasa con el jabón, si ustedes lavan en el sol, eso le seca, esto es lo que ustedes están viendo es jabón, le seca y luego cuando quieren pasar agua queda todo manchado y queda mal, entonces no se hace, si se lava en la sombra, si es mejor, y bueno, así que vamos al procedimiento final del entender, bueno ahora estamos secando, perdón, estamos sacando todo el jabón, todo el exceso de jabón porque hay que dejarlo solamente, la carrocería bien limpia, fíjense como recupera el color, fíjense, fíjense, esto no es más que esto es simplemente un lavado, bueno algo que me olvide de decirles es que primero se lava las ruedas, o sea el paso es así, primero mojas todo, luego lavan las ruedas y después recién haces este procedimiento, pero como a mi no me gusta lavar las ruedas, lo dejé a Jorge para que le muestre como se hace, así que vamos Jorge, una vez que Nacho enjuagó, 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 toda la carrocería, sacó todo el jabón, necesitamos un balde con agua, un cepillo viejo porque hay que cepillar y un jabón, sigamelo bueno, auto de mierda, vamos a venir en la rueda, porque la rueda como rueda, como rueda, como rueda en la tierra, se ensucia, y como se ensucia hay que lavar, es lo que más está sucio, como tu hermana, así que agarramos el jabón, acá sí el director, el jabón, le metemos, le cepillamos, cepillamos, miramos como quedó el jabón, vamos a tirar un poco de agua en la rueda, o un chorro de agua, y vamos a cepillar, le metemos acá adentro y cepillamos con todas las fuerzas del mundo, para sacar toda la tierra, que se metió por todos lados, es así, con toda la fuerza, como el vecino le cepilla a tu vecina, bueno, así, así que cepillamos, y vemos como el jabón va quedando marrón, eso significa que está saliendo la mugre, o si queda negro, es porque está saliendo la mugre también, es así Nacho, ¿no? Una vez que lavamos esta rueda, que quedó impecable, vamos a lavar también las otras tres, porque si lavamos esta, va a quedar una limpia y las tres sucias, y no queremos que pase eso, así que después vamos a hacer eso, y bueno Nacho, vamos con tu explicación del siguiente paso, gracias por darme pie Jorge, bueno, ahora vamos a proceder al siguiente paso, que es el secado de la carrocería, ¿se entendieron lo que dije? El secado del agua, el agüita, el agüita cristalina, todo lo que ven acá hay que secarlo, ¿con qué se seca? Acá está, con un paño, vamos a secarlo, de formas circulares, de formas circulares, porque si la hacen esta técnica no le va a salir, así que, hay que hacer circularmente, para que eso, a ver si se entiende lo que estoy diciendo, hace circularmente, para que el paño, este que están viendo acá, este se llama paño, o trapo suyo, como quieran llamarlo, hace efecto con el producto que pusimos anteriormente, entonces eso crea unas partículas que dan brillo al auto, ¿se entiende el video? Impresionante el brillo, o brillando, depende de donde sea, entonces secamos todo, 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 y una vez que tenemos todo seco, Jorge le va a mostrar, el siguiente procedimiento, el siguiente paso, para que su auto quede muy limpio, y nadie le diga, todo está muy sucio, vamos Jorge, bueno gente, una vez que está todo limpito por fuera, tenemos que limpiar adentro, sígueme, ¿quién es? Soy yo, bueno como dije, hay que limpiar, eh cállate, y vos también colectivo de mierda, bueno hay que limpiar afuera, y también adentro, nos podemos dejar sucio adentro, es como cagar, y no limpias el culo, ¿no? O como cagar en el inodoro y no tirar la cadena, es así, hay que limpiar todo, adentro y afuera, y todos los autos tienen la alfombra, Nacho, se puede ver acá la alfombra, hay que sacar, hay que sacar la alfombra porque tiene mucha tierra, musgos, arañas, cucarachas, cagada de ratas, y queda mucha, mucha curuvilla, mucha suciedad, así que, nada mejor que esta aspiradora de mierda, que me salió 2 pesos, vamos a conectar acá la parte donde hay 12 voltios, y vamos a poner en contacto, para que nos de la energía suficiente para que funcione esta mierda, lo hacemos ahí, pero... Ahí está, ¡eh! Nos sentí a una mierda, así que tenemos que pasar por todos lados para sacar toda la mugre, es así de simple, dale play. Bueno, una vez que Jorge ya le demostró cómo se limpia esas partículas subatómicas, les voy a mostrar cómo se limpia esta parte negra, que no sé cómo se llama, tablero, plástico, no sé, la cuestión es que no está tan sucio, porque si está muy sucio, tiene mucha tierra, hay que pasar un trapo mojado primero, viste, para sacar la parte sucia, ¿no? Y luego te va a quedar limpio pero opaco, y eso no queremos que pase, entonces vamos a comprar un líquido, un aerosol, perdón, que se llama SILISOL, SINCE 1985, que también tiene silicona, y si no sabés lo que es silicona, pronto era tu hermana, lo que dije al principio. Así que ahí vamos a tirar, así como ponerse acá abajo su vacuito, para tener olor lindo, acá vamos a poner por toda esta parte negra, y cuidado de no meter por acá, por acá, por acá, y eso sale como $800,000 pesos, así que vamos a poner por todo lado ahora, y fíjense cómo, no sé si se nota, porque ya está siendo oscuro, pero fíjense cómo cambia la cosa, ¿no? Cambia y estamos logrando lo que realmente queremos, que es un brillo, un brillo, brillo, brillo. Entonces esto es así de simple, hay que tomarse el tiempo nomás, pero como está oscureciendo y quiero terminar este video de mierda ya, finalizamos así, así que espero que les haya gustado y bueno, vamos con Jorge para despedir este video de mierda. Y bueno gente, esperemos que les haya gustado este video de mierda, hemos finalizado con la limpieza de este Peugeot, y quedó muy brilloso. Impecable. A ver, ay, que brilloso, por dios, mis ojos. La verdad no quiero voltear hacia atrás porque me hace mal a mis ojos verdes. Así que gente, esperemos que hayan aprendido algo. Y bueno, déjenos en los comentarios que les gustaría que les enseñemos nosotros, y si no sabías lavar un Peugeot, o un auto mejor dicho, ¡Aprendes, amigos! Así que nos vemos la próxima, dale like, suscríbanse, y nos vemos a la concha de su madre. ¡Dale, aprendes, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!